hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches aún en la hora en que nos vean hoy estamos con un podcast más pero muy importante hoy les quiero presentar no sé si al fondo pueden ver que tenemos un horno grande pues sí estamos aquí precisamente en bellavista lota sinaloa donde pues está una bonita historia acerca de los hornos que pues usaban cuando se estaba creando la la vía que usaban el ese carbón lo usaban para los trenes de aquella época y pues aquí estoy con la señora concepción que me va a decir este acerca un poco de lo que sabe porque me comenta que ella pues no nació aquí pero pues ya tiene bastantes años no aquí viviendo y pues le vamos a hacer aquí unas preguntas antes de pasar más a fondo y qué es lo que hay aquí qué tal cómo cómo se encuentra cómo está bien gracias a dios y pues no voy aquí siempre hemos estado nosotros viviendo y estaban bien los hornos antes cuando me vine en asia en un carbón para el tren del perrocarre porque antes era de vapor y así caminaba esta era propiedad de quién era propiedad de ángel rodríguez carabia entonces esta propiedad él venía siendo quien su familia familiar de usted era mi suegro el papá del marido mío y ahí le dejó esto para que vean quién era la consentida quien aquí aquí pues estamos a mis espaldas está el famoso horno de aquí de bellavista aquí tiene usted ya viviendo 60 años verdad me decía y pues es la actual propietaria de este lugar como pueden ver pues es un horno bastante de bastantes años porque lleva pues es casi casi desde la creación de la cruz o un poquito antes no de 1908 más o menos de ese aproximado y no sé si se pueda pueda acercar un poquito un poquito más me hago así por un lado para que esté la tomes igual le pasamos un poquito para que hagas tomes una toma de aquí de por dentro bueno pues seguimos aquí está un poquito de gente de calor bueno un poquito está haciendo bastante calor está corriendo viento pero pero así está agradable pues aquí vamos a entrar un poco hacia adentro para que vean qué tan grande está un páñenme a ver aquí donde pueden ver este pues está el horno arriba está la superficie imagínense para llenar todo esto de de leña donde pues la quemaban la almacenaban no me imagino que la almacenaban por aquí ahí van este llenando hasta llegar hasta tope para que saliera el humo ya dado así pues el proceso del carbón ya las personas pues pueden ver hay tres puertas donde la gente pues entraba y agarraba el carbón y se lo llevaba pues si está bastante para llenarlos y la pensaría dos tres veces porque si está muy grande y pensar que nada más no nada más era este verdad hay más hornos hay otro horno es más ok son tres imagínense me comentaba fuera ok me comentaba fuera de cámaras y pues uno se cayó se cayó en la madrugada y este y pues ya ahorita vamos a pasar a verlo aquí nos encontramos adentro estos hornos pues ya tienen más de 100 años que se hicieron y pues comentaba la señora concepción pues es un bonito es algo histórico de aquí de del municipio que nos representa no porque aquí fue donde todo inició en aquellos años empezando los 1900 y señora concepción este desde que ha estado usted aquí ha venido mucha gente ha venido mucha gente aquí pero ahora ya no ya tiene rato que no viene y comenta que que pues ya este es un lugar turístico es una comunidad que está como unos que serán 50 100 metros de la cruz más o menos si no me equivoco mejor corríganme pero si vale la pena venir y echar un abrazo aquí en esta historia que tenemos en el municipio ya tenía ya tenía yo tiempo queriendo venir fíjese quería venir para acá para verlos y conocerlos y pues mostrarle a todo méxico de lo que tenemos esta maravilla aquí imagínense aquí donde estamos llenaban de madera y quemarla y usar para las los trenes de de vapor de aquellos tiempos y ahora nos encontramos en la parte de atrás ahorita el que estamos viendo pues era el primer horno y el más grande digámoslo así ahorita nos encontramos aquí como pueden ver pues este se derrumbó nos menciona la señora concepción que se cayó el año pasado verdad sí en este año se pasó pues se destrozó el cincho y se vino abajo por la por la lluvia no fuertes no se destrozó el cincho y por eso se vino abajo ah ok ok no aguantó y se cayó no igual pues es una pena que se haya caído porque pues es algo que nos representa el municipio verdad es algo muy importante para todo el OTA y después de tantos años que permaneció aquí y pues invitamos a las dependencias de aquí del municipio si ven este vídeo pues hay que apoyar a la señora pues en la reconstrucción de esto de este bonito este emblemático lugar que pues es zona privada pero pues no deja de ser una historia del municipio y pues echarle una manita aquí para reconstruirlo y que siga siendo una atracción para todos los turistas de cualquier parte igual invitarlos que si tienen la forma y la manera pues dejarle un apoyo a la señora para el mantenimiento de aquí del lugar no y para beneficio de ello y hacerlo de una forma voluntaria no o sea no no es un cobro nada es de una forma voluntaria y desde luego nosotros con nuestra página en una segunda visita pues vamos a apoyar aquí a la señora y pues es muy amable la señora Concepción nos dio el pase a este lugar señora muchas gracias muchas gracias por darnos el acceso aquí a su propiedad ajá y si quiere un poquito más para acá para que vean el tercero y aquí está esto esto venía siendo una una puerta o qué era eran que perdón eran ventanitas eran ventanitas era fuerte esta parte de aquí aunque aunque si este 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 no tiene nada no tiene nada por dentro este no tiene puro cochinero ahí un pozo herido ahí de la de la rata de la rata de esas mancadas ya que se llevan en las cuevas ahí ah de los mentados tacuaches algo así esos tacuaches culebras a ver también es que queremos limpiar aromas que no tenemos que sacarlos aprovechando esta que menciona si ven las instituciones correspondientes que vengan y le echen la mano porque si es importante pues créanme que es algo cultural y que mucha gente pues le interesa a conocer aquí y que pues también pedimos la reconstrucción del segundo horno que pues se requiere porque pues no deja de ser una cultura a ver si podían pero pues ven que está todo reventado pues no no pidieron hacer nada ya porque va a redondar todo igual igual pedimos a todos a todos a todos a todos para compartir este video eh me atrevo a decirles y eh comprometerme que si este video llega a muchas personas las ganancias de este video pues sean para apoyo de de la señora eh todo depende de ustedes de las compartidas de 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 las reacciones que tenga para ayudarle a la señora así que por medio de este video pues hay que eh ayudar a la señora si no vienen aquí a hacer una aportación comparte el video para que este video tenga las ganancias suficientes para hacerlo como donación para para la señora ese es el lo el compromiso que hacemos aquí en el en el podcast eh pues eh agradezco a todas las personas que me siguen y que comparten y reaccionan y comentan esta es una página en ascenso que pues para eso es para apoyar ya sea en publicidad o si hay la manera pues con un donativo a quien lo necesite así que pues como pueden ver son los tres hornos este pues se derrumbó el año pasado verdad y pues estamos estos hornos se encuentran en bellavista elota sinaloa eh del otro lado de la vía de la cruz de elota eh yo creo que es eh cuantos metros serán unos cien metros o doscientos de la cruz a cuantos estamos de aquí de aquí de la cruz a a a a a a como si como más o menos si más o menos por ahí le agregamos o le quitamos o sea se pueden ir hasta caminando no nomás que no venga el tren eh el tren aunque no sirven los durmientes ya tan podridos pero los señores lo arreglan y nos hicieron un puentecito ah no pues sí sí o sea está práctico porque si no de otra forma tendría que corrernos y viene el tren vámonos a correr porque nos alcanza me dio mucho gusto eh señora y muchas gracias por habernos ha dejado pasar porque pues es una zona eh propiedad privada pero es algo muy bonito esto ya ya tenía rato eh queriendo venir para acá eh mi hermano que está detrás de cámaras eh que me está apoyando eh y ya y a la maestra maestra Chani eh por ahí anda ella pues fue mi contacto para venir para acá estoy muy agradecido y pues esperemos eh vernos pronto en un siguiente video que comparte dale like así que todo depende de ustedes para para hacer un donativo a la señora para el mantenimiento de de estos hornos así que nos vemos para la próxima y muchas gracias señora y gracias y y cada momento que la vio pasar me faltan segundos para suspirar Y es que también